Entonces sí, del golpe, pues ya no pude más y me jaló, me sacó y me golpeó con la cacha de la pistola en la cabeza y la gente me empezó, la gente que venía con él, su esposa y otras personas que venían allí, me empezaron a golpear, a patear piedrazos. En la camioneta me llevan, la camioneta se para en frente de la casa del líder principal de San José defendiendo sus derechos que es Servando Arango, allí se para y esporádicamente llegan y me insultan, me golpean, tratan de decirme, o sea, me decían, pues ya confiesa, dice, ya confiesa. Pues yo no entendía qué era lo que tenían que confesar, ya después me enteré que había muerto el presidente municipal y su regidor. Llega un momento en que oigo que dicen, ya llegó la policía, ya estaba oscurito cuando dijeron eso, ya está aquí la policía. Pero cuando yo oí eso, entonces en un primer momento que volvieron a llegarme a pegar, a pegar, entonces yo empecé a gritar, porque dije yo, pues tienen que escuchar, tienen que escuchar ellos que aquí estoy. Y yo me incorporo, pues descalzo y todo, y me llevan. Entonces Amadeo me entrega a la policía y al comandante de la policía y le dice, aquí se los entregamos, pero estamos claros que tienen la consigna de que no va a salir de la cárcel. Pues por parte de la Asociación Civil, San José defendiendo sus derechos, hemos recibido, por ejemplo, agresiones verbales, inclusive en una ocasión que fue, por ejemplo, el 5 de abril del 2009, hubo más que nada golpes por parte de ellos y se dicen llamar que es una asociación civil que defiende sus derechos, pero pues tiene muchos intereses con la empresa minera, tiene muchos compromisos. Enfrente del Ministerio, aquí está la oficina del Ministerio Público y aquí, a la otra acera, está la oficina del delegado de gobierno. Cuando voy pasando, de allí, de esa oficina del delegado de gobierno, va saliendo el superintendente de Relaciones Comunitarias de la empresa minera Cuscatlán. Entonces estoy entendiendo que hay un arreglo entre el gobierno también y ellos, la empresa minera. Logramos que me pudieran sacar para darme atención médica, pero aún en el hospital me dictan un arraigo de 30 días, me dictan ese arraigo de 30 días y yo estoy allí en el hospital, porque las heridas eran graves. De esto, pues, todo el proceso que se llevó así, pues ya me quedo libre bajo las reservas de ley, fue hasta después de tres meses, el 12 de octubre, martes 12 de octubre, que ya podemos decir o nos vamos a notificarnos allí a la Ciudad Judicial para notificarnos de la no acción, del ejercicio de no acción penal en mi contra. Y la decisión de no regresar fue una decisión muy consensada, por lo menos con el señor arzobispo, con el padre Ubi, con el padre Jesús, y muy analizada. He llorado mucho esta decisión, ha sido muy dolorosa. Es mi tercera parroquia, pero esta tercera parroquia ha sido a la que le he entregado mucho, ha sido muy significativa. Tuvimos que averiguar un poco, conocer también acerca de cuál había sido el acercamiento con la minera, y cuál había sido como el contrato o las facilidades que habían otorgado para que se estableciera la minera. Y esto nos llevó efectivamente a revisar el expediente agrario, y nos encontramos que en San José, en 1999, había entrado el programa Procede, y en el 2006 había entrado el programa Fanar. El gobierno, ahí era donde quería que cayéramos, a esos títulos de propiedad, para cuando las empresas transnacionales vengan, vienen con el campesino directamente y le dicen, ¿sabes qué? ¿Qué tanto vale tu terreno? Así sea una, dos, cinco o diez hectáreas, pero como ya pasó a ser propiedad. Y entonces, ya no tienen que consultar con la asamblea de ejidatarios, sino ya van directamente con ese campesino porque ya posee su propiedad. Es lo que hacen, te compras tus tierras, le compran a, este, compran todo el perímetro, donde ellos tienen planeado, pues hacer este, en este caso, la mina. Con la aceptación de estos programas, la minera se encontró frente a una situación de viabilidad para suscribir una serie de contratos de usufructo para el aprovechamiento de las tierras. Y esto, desde el 2006 a la fecha, ha venido suscribiendo una serie de contratos de usufructo con diversos ejidatarios. Teníamos el dato de que eran alrededor de 32 ejidatarios que le otorgaban la posibilidad de poder aprovechar cerca de 702 hectáreas. Y que esto les permitía, desde luego, a la compañía minera hacer estudios, continuar con los estudios de exploración e iniciar con los trabajos de preparación del terreno. El campesino, como aquí, realmente tiene, pues, necesidad de dinero, ¿no? Escasez económica. Y, pues, le están comprando sus tierras, pues, barato. Barato porque un terreno, una hectárea, por ejemplo, hasta lo sabemos, aquí el campesino la está vendiendo como a precio de 200, 300 mil pesos. Que para nosotros, el campesino, pues, decimos que es mucho dinero. Pero para la empresa es transnacional. No, no es nada. Si supieran a nosotros lo que van a sustraer de ahí, no, hombre, estamos regalando por una miseria, estamos dando a nuestras tierras, pues. Si las tierras aún fueran ejidales, no, para lo que yo le estoy diciendo fuera otra cosa, porque ahí se consulta a la asamblea. Y si la asamblea aprueba que ese campesino, ese ejidatario venda, se hace y si no, no se hace, pues. Pero ahora, como ya pasamos a ser, pues, este, de nuestra tierra propiedad, se la podemos vender a quien quiera, pues, siempre y cuando nos... Dicenlo total, total me la están comprando y a buen precio. ¿Qué encontramos en revisándose el proyecto de impacto ambiental? Que efectivamente existe, es un proyecto de grandes dimensiones, es un proyecto que el pueblo, hasta la fecha, no ha sido informado, no ha sido consultado, como lo prevé y lo establece el convenio 169, en su artículo 15, dice que los pueblos debemos ser consensados antes de que se implementen proyectos de esta magnitud. Uno de los argumentos que la minera siempre maneja es de que San José, por eso, prácticamente no tiene agua, es que es un suelo sin agua, es un suelo que no... que uno de los grandes problemas es que no tenemos ni corrientes subterráneas, ni corrientes superficiales. Entonces, por lo tanto, ellos dicen que con 5.000 metros de profundidad que van a excavar, pues no van a dañar las corrientes subterráneas de agua porque no hay agua. Sin embargo, cuando tuvimos tomada la mina, entramos a la rampa y ya no pudimos caminar porque estaba lleno de agua. Entonces, es una mentira vil que ellos han manejado. Pero ellos, efectivamente, sí tienen conocimiento de la zona y manejan la información a su modo, a sus intereses. Porque en su expediente técnico del agua, como lo menciona en su proyecto de impacto ambiental, ellos manejan una reserva de 13.328.738 metros cúbicos de agua que se podrían obtener a través de diferentes prácticas de las comunidades de San José del Progreso. Un tanto de la presa Benito Juárez, otro tanto de retenes que se podrían hacer en los ríos, y otro tanto de pozos y de corrientes, de norias, de pequeñas represas que tiene la gente. Se podrían sacar otros 13 millones de metros cúbicos de agua que se podrían explotar, dicen ellos, para futuras concesiones, para futuras explotaciones en otras partes de la comunidad del mismo ejido de San José o de otros ejidos colindantes. Aquí en el Valle de Ocotlán existe, bueno, no solo para el Valle de Ocotlán, existe un decreto en 1967, si no mal estoy, se emitió un decreto en el que restringe el uso y el aprovechamiento del agua en las regiones de Ocotlán, Cimatlán, Tlacolula, que son comunidades, bueno, regiones que se ubican aquí en los valles centrales, y con este decreto lo que se busca es limitar la extracción del agua. Este decreto ha venido a impactar en aquellos pequeños productores, campesinos y agricultores que han construido pozos tipo noria para hacer el riego de sus hortalizas. Y ha ocasionado impactos en la medida en que la Comisión Nacional del Agua les ha exigido entrar a un régimen de obtención de concesiones, un régimen de concesiones, para poder hacer uso de esta agua. En cambio, podemos ver también en la región, por la creación de grandes proyectos, incluso de la apertura de tiendas comerciales y otro tipo de proyectos, cómo este decreto de veda pierde sus efectos. A ellos sí se les otorga la autorización para la perforación de pozos profundos, para la extracción de grandes cantidades de agua. Entonces aquí podemos ver y podemos encontrar un trato diferenciado de manera discriminatoria incluso, porque hay comunidades que están haciendo un trabajo integral de manejo de la basura, de cuidado del agua, que tienen que enfrentar a este régimen de obtención de concesiones y por la otra, empresas que únicamente obtienen o pagan por una concesión sin que necesariamente hagan un trabajo que reporte un beneficio hacia el acuífero. Entonces sí existe también en este sentido un trato diferenciado. Gracias.